¿Por qué las criaturas siguen ejerciendo las agresiones cuando están en una relación abierta? Porque no estamos en la escuela, y digo en la escuela que es lo que nos pertoca hoy, porque en la casa pasa lo mismo, diciendo es que eres tonto o es que eres tonta. No llegarás a nada en la vida. No sabes escuchar. ¿Cuántas veces les dedicamos una escucha significativa a las criaturas? ¿Está la escuela preparada hoy en día para tener la paciencia que se tiene que tener para que una criatura sea escuchada y sea mirada con respeto? No, porque las razones van subiendo y cada vez tenemos menos tiempo. Y crecer cuesta. Y madurar cuesta, y cuesta tiempo. Y parece ser que es lo único que la escuela no, porque tenemos que acabar el programa. El programa de historia, el programa de ciencia, el programa de física, el programa de... Y mientras tanto, ¿qué ocurre en sus vidas y en sus cuerpos y en sus mentes? ¿Y cómo viven la discriminación? ¿Y cómo viven las faltas de respeto en la calle, en la casa? ¿Y cómo nos enteramos, aunque seamos tutoras o tutores? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Hablamos de lo duro que es nuestra sociedad, lo individualista que es, cada vez más. Pero sin embargo, la colaboración, la cooperación, hablamos de ella, claro que hablamos de ella, pero la ejercemos o no. Les enseñamos a colaborar, les enseñamos a trabajar en grupo. En grupo quiere decir que cada persona de ese grupo tiene sus obligaciones, sus responsabilidades respecto al grupo. No es que uno se sienta y dice, yo ya que soy el que mejor escribo o la que mejor escribo, escribo lo que tú me dices y tú que sois los dos más listos. Y el grupo ya está, el trabajo en grupo. Es otra cosa. Y cuando es un trabajo en grupo, quiere decir, colaboramos para aprender conjuntamente. Colaboramos porque es la forma de establecer relaciones, trabajar en relación. Y la escuela tiene que aprender a trabajar en relación. Y las individualidades están bien, pero en estos momentos todo, quiere decir, la formación de las identidades va por lo individual. Cada vez se va ciñendo más el grupo.